Cada 14 de febrero se conmemora el Día de San Valentín, celebración que se ha hecho popular en muchos países en donde las parejas expresan su amor y cariño mutuamente. Es por esto que el comercio local ofrece una serie de alternativas tanto para mujeres como para los hombres. Partimos con Habano, cubano, importado directamente de Cuba. Tenemos todo un mix de billeteras, tenemos más de 150 billeteras de cuero. Y de las billeteras pasamos a la agenda, a los monederos de cuero, a los cosmetiqueros, a los maletines, un bancario, un banano para el hombre. Mencionar además que en el local Antílope cada producto puede ser tallado o grabado con un mensaje personalizado y así sorprender al ser querido. Ahora bien, si lo que buscan es algo realizado con las propias manos, la opción puede ser encontrada en Pintarte. Tenemos todo lo que es madera, pinturas, acrílicas, látex, servilletas, todo lo que es material para hacer de copache. La idea es que creen y como vuelvo a decir, que echen a volar su imaginación, que creen y regalen algo hecho por ellos mismos. O tal vez, si se busca algo más tradicional, un chocolate o un ramo de flores para la mujer especial siempre es bienvenido. Tenemos flores en diferentes formatos, que puede ser en caja, en ramo, en florero, en arreglo, en canasto. Ya va a depender del gusto de cada persona de lo que ande buscando. Podemos complementar los pedidos con peluches, con globos con helio, bombones muy ricos, que son belga, tarjeta, cualquier cosa para personalizar. Incluso puedes escribir sobre el pétalo para que sea un regalo aún más íntimo. Cabe destacar que no solo parejas pueden celebrar este día, sino que también las familias. Surge aquí la oportunidad que otorga Amor Portal Centro y Coca-Cola con la máquina de la felicidad, que entrega gratis bebidas, chocolates, botellas de champán y flores a aquellos que expresen su cariño. Máquina que estará presente hasta el mismo día 14 de febrero. ¿Y qué mejor que reflejar ante una máquina nuestros sentimientos en el Día del Amor? Y en este caso con mi hija, que también es muy válido. Y nosotros de alguna manera vamos a ir a comprar unos chocolatitos, algunos corazoncitos, pero básicamente esto siempre en familia de unión y en las parejas también que puedan serla. Me parece genial que toda la gente se exprese, que demuestre lo que siente y que lo hagan en familia es mucho mejor. Ahora bien, si no existe un presupuesto, salir a caminar o una buena conversación puede resultar en un momento agradable con la pareja o los seres queridos. Gracias por ver el video.